Vamos a comentar algo del 11 de febrero, la aparición de la Virgen de Lourdes. Vamos a hacer un poco de historia. En el año 1854 el Papa Pío IX, un Papa que cuando era curita joven estuvo en la República Argentina en una misión que se llamaba Musi, el Papa se llamaba José Mastay. Vinieron para hablar por los problemas que había en la iglesia argentina con el gobierno de aquel entonces que era de Rivadavia. El Papa en 1854 declara la Inmaculada Concepción. Bueno, dijeron mira lo que se le ocurre al Papa. En 1858 la Virgen se aparece en Francia, en la gruta, a una chica, una chica humilde que no sabía hablar el francés bien. Hablaba el patoá, un dialecto propio de la zona. Se le apareció a la Virgen el 11 de febrero por primera vez y después se le fue apareciendo. Y la chica le preguntaba quién era y la Virgen no le decía nada. Hasta que el 25 de marzo, el día de la Anunciación, la Virgen le dijo yo soy la Inmaculada Concepción. Y le mandó que sacara agua del rincón. La chica creía que le decía del río Gave, que antes estaba pegado, ahora lo alejaron. Le dijo no hay el rincón. Empezó a cavar, primero barrito, después agua. Y desde aquel entonces, de 1858, el agua sigue brotando, que es el agua, no es cierto, milagrosa de Lourdes, que cura muchísimos enfermos. Por eso todos los 11 de cada mes, nosotros bendecimos en San Carlos Sur el agua para los enfermos. Bueno, es un poquito la historia. Y tuvimos la fiesta. Este año lo habían invitado al padre Claudio Bianculi, que viniera y vino. No había venido nunca. Los demás padres, Rossi vino, Escatiza vino varias veces, González también. ¿Y qué le llamó la atención? Lo precioso que está el templo de San Carlos Sur. Un templo que quedó adentro, muy lindo y afuera, con todos los arreglos que se hicieron, quedó de maravilla. Hay que agradecerle a la autoridad local, la comuna local, al señor presidente de la comuna, a Mauricio, por todo lo que hizo para que el templo quedara como quedó. Tuvimos la procesión, muy linda. Después la misa, dentro del templo, muchísima gente. La bendición del agua para los enfermos, la bendición de la gente. Esos son los festejos de Nuestra Señora de Lourdes, San Carlos Sur. ¿Qué más tenemos? Bueno, el sábado preparación bautismal, que tenemos bautismo a final de mes. Tenemos el día 19, 20, 21, la preparación prematrimonial. Después nos vamos a tener hasta después de Pascua. 19, 20 y 21, a las 21 horas, aquí en la Casa Parroquial. El 19 es San Expedito, está la misa a las 20 horas. Y lo vamos a despedir al padre Juan Carlos, que se va. El señor Sobis, por lo traslada a Santa Fe. Así que el día 21 a la tarde, a la noche, a las 21 horas, acá en el Salón Parroquial va a haber una despedida a la canasta. Cada uno trae lo que come y lo que toma. Y lo despedimos al padre. Y después el día 23, tenemos la misa de despedida. Acá, a las 20, 30 horas. Yo voy a tratar de apurarme en San José Obrero para estar en la misa de despedida. Y el día 2 de marzo, a las 20 horas, el señor Sobis va a poner en posesión de la parroquia al padre Daniel Acar, que se va a hacer cargo de la parroquia. Yo voy a quedar como participante y colaborador, pero el párroco responsable va a ser el padre Daniel. O sea que, cuando haya alguna queja, hay que hacerse la alcura párroco nuevo. Pero bueno, vamos a seguir trabajando juntos por el bien de la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!